¡Suscríbete al canal! Ahí está el primer headshot Y ahorita digamos que sigo teniendo el problema del ping Sigo grabando el mismo día de hecho Pero bueno, ¿hay médico? Sí hay médico, vamos a ver si no lo quieren revir Ahí va la granada Ahí está, uy, la segunda kill Ahí está, otra kill Uy, qué buena, llevo tres kills hoy Hoy, ahorita digo Ok, vienen por acá atrás Hay que tener cuidado aquí Ahí está, otra kill Y el último debe estar Arriba Arriba Uy, me llevé la baja, bien Cinco bajitas, bro Cinco bajitas de seis jugadores Ufas, ufas, qué buena estuvo La verdad es que este modo de juego casi no lo subo Porque suele ser tedioso Digo, si ahorita me matan desde el inicio Pues evidentemente voy a tratar de comentar Lo que han dado mis jugadores Porque la verdad es que aquí Aquí sí te encuentras más jugadores Que no son tan experimentados Y suelen hacer cosas que Uf, ni te las esperas, bro Entonces, bueno, habrá que ver Habrá que ver, digo Sí, sí vamos a tener Uy, uy, ahí está Estaba ahí adentro A ver si sale, qué buena Ya no se asoma un sniper por ahí Y yo te cubro, bro Tú planta Tú planta, bro Tú planta, hermanito Que yo te cubro ¿Planta? ¿Estás plantando? Creo que sí Solo que no hay sonido Ahí está, ya la plantó De hecho no me ha tocado Pero voy a ver si puedo agarrar la bomba Un fusilero Suele tardar de seis a Creo que son seis punto tres Seis punto cuatro segundos En plantar Ya se están yendo todos los jugadores Del otro equipo Hay que ir a buscar kills Yo creo Ah, nos la robaron Bueno, no Oh, cabrón Me estaba apuntando ahí Uy, bueno Vamos a buscar inmediatamente Otro jugador Bueno, aquí tenemos Un fusilero Acabo de matar a alguien Ah, están disparando Ahí está Creo que es este El que más te mató a uno Queda un fusilero Uy Nos estaba desactivando la bomba El traviesito ese Aquí es literalmente Si conocen counter Extraigo la mecánica O, ah, bueno Los que me llegan a seguir Por Model 5 Tengo que suenen conocer Juegos móviles Eh, hay un juego Que es similar al counter Strike Es lo mismo, ¿no? Colocar la bomba Al menos el modo de juego Es el mismo Ay, Dios Le hice poquito daño Uy, qué buena skill, eh ¿No se murió? Oh, cinco barritas Con razón, hermano Uy, con las cinco barritas Y mis dos de ping No, no, no Mis dos barritas de ping Uy, dos pa' dos, eh Pero tenemos nadie con nosotros Obviamente van a estar Cubriendo los cuerdos Para no revivir Está a tu izquierda, bro La escucho a tu izquierda No, no Se distrajo No, iba a revivir Oh, bien, bien Ríe de mí Ríe de mí, ríe de mí Ríe de mí, ríe de mí Eso, 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 eso Eso, hermanito ¿Me puedes dar salud, amigo? ¿Me puedes dar salud, amigo? Ay, ahí anda Va, hermano Uy, estamos una rondita De matar al último Yo creo que voy a hacer Una segunda partidita En Coloca la Bomba Espero, espero Que esté así de buena Eh, voy a hacer un corte Evidentemente Cuando termine esta partida Y saltamos a la otra Para que no se les haga tedioso Ya se los dije Que no me rushé El médico, por favor Que no me rushé El médico No me rushé Qué buena, qué buena onda Creo que fueron al uno Eh, hay que ver Que no estén Si tienen un sniper todavía Ahí está Uy, me dejó a cero de vida, eh Estoy a cero de vida Bueno, no Si estuviera cero Estaría muerto Hay que decir las cosas Uy, plantaron aquí Veo a alguien ahí Bueno, hay un médico por ahí Pero un sniper por ahí El médico está a ese lado A ver, lo escuché Aquí arriba ¡Ay! Si estaba acá Hijo de fruta ¿Qué hacías ahí escondido, cabrón? Cabronazo este Bueno, creo que va a dar una rondita más Uy, uy Ay, mira, mira Qué suerte Ese es mi compa Sí, este gano por espada Miren Este cabrón Es un Qué buena, qué buena Uy, no, no, no 13 segundos para desactivar Tenemos un ingeniero No, solo queda este Ay, bueno Esta ronda la perdimos Él, por ejemplo Un fusilero No puede desactivar más rápido El que desactiva rápido Ahí está Y se lo mataron De todas maneras El que desactiva rápido Son unos ingenieros Estos desactivan mucho más rápido Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Si ahorita podemos hacer algo Vamos a tratar De agarrar Y ponernos del lado De adentro De esta pirámide Pero irnos hacia acá Para que si llega A rushear el médico No nos agarre cagando Como hace rato Ya ni siquiera entró Ahí está Uy, qué buena Ahí sí le dimos Un buen headshotcito Matamos a dos Queda el médico Uy, uy, qué bien Está aquí pegado Yo creo Gracias, gracias Salta, salta, salta No, no No me lo creo Ah, no Esa era nada De mis compas Qué buena, qué buena Quedan dos Un fusilero Un med Un Un ingeniero Y el sniper Está arriba Yo creo Ah, quedo yo Nada más Solo quedo yo Y el sniper Estaba por ahí Y el ingeniero Lo tengo acá Ah, bro What the fuck What the fuck Ya iba a ganar La partida No me jodas Lol Bueno, bueno Eh, seis para ocho De hecho somos No, no Seis para siete Uh Bueno, bueno Eh, ok Por aquí me ruchan Los médicos Vine solo el punto De hecho Salta, salta, salta Ahí está Qué buena Qué buena Qué bueno que salió Wey Creo que hay gente Ahí arriba Creo, eh Ahí está Headshot No, fallé Vieron todo Lo tiré hacia arriba Todo lo tiré hacia arriba Ah, pero ya lo revivieron Vieron ahí Esos buenos Buenos Headshot Eh, fueron ambos Amos Ambas bajas Eh, vamos a ir Ya van a plantar De hecho, mis compas No sé por qué no han plantado No, no me lo creo Ahí está Ahí está plantando uno En teoría deberíamos ganar Esto Si no Ya no necesitar Si ganan ellos Ya no necesitaría De otro video Porque ya llevamos buenos minutos Con esta Con este video Y bueno Yo creo que igual Con unos 7 minutos Ya quedaría De aceptar bien Uy, bueno, bueno Ahorita Uf, uf Uf Nos eliminaron Quedó Uy, bueno Ya no vamos a necesitar Otra partidita Dije Dije otro video No Porque cuando queda 5-5 Ya no se gana 6-5 Normalmente ganas Cuando alguien llega a 6 Pero si queda 5-5 Ahora se vuelve El que gane 2 seguidas O sea, diferencia de 2 gana Así que si ellos ganan 2 rondas seguidas Estamos muertos Y así va aumentando, eh Hasta que no haya diferencia De 2 De 2 partidas No se gana Así que Esperemos ganar Las siguientes 2 rondas No me gustaría perder La verdad ¿A quién me gusta perder? Eh, a ver Vamos a ver Si hay alguien por aquí No hay nadie No, no hay nadie Todos andan por ahí Vamos a ver Si somos el factor sorpresa Por acá Que la planta O sea, porque están por ese lado Pero podemos plantarla por aquí Y como si nada, bro Es más Vamos a agarrar Y vamos a ir por Por atrasito De sus vatos Ya la plantamos Incluso Y ellos no se han dado cuenta A ver si intentan revivir A ver si intentan revivir Por ahí Ay, no me lo creo Bro Solo fui a morir Bueno Uy, qué buena Qué buena Qué buena ¿Va a revivir alguien? Uy, no me lo creo Somos 3 para 3 Pero ellos van a revivir Ya lo vieron Ya lo vieron Ya lo vieron Qué buena La triple, bro Uy, qué buena Ganamos esta ronda Aparentemente El sniper es ese que queda El que me mató De hecho Uy, lo mató por ahí Está cerca de la bomba Tiene que ser inteligente Este gallo ZL Oso judío Uy Ahí está Está tratado de reventar la bomba Uy, qué buena Este Carlos Se armó la buena triple Muy buena De hecho yo fui la carnada Ahí Tuve que ir a morirme Para que pudieran Hacer todo ese harakiri Voy a ir a dos Porque normalmente Con esa configuración De dos médicos Suelen entrar por acá Por aquí mismo A ver si entran por aquí Si no vamos corriendo Al otro punto Ok Uy, buena Carlos Ahí se rifó Carlitos Uy A ver qué hace Ahí está Qué buena Ahí tenemos uno Dos snipers quedan Ahí está Ya solo queda uno Y quedaba uno Quedaba uno Estaba FK No sé por qué Pero Pero Uf Ahí obtuvimos El segundete lugar Bro Y esa ha sido Toda la partida De coloca la bomba Este es un mapa Que incluso no me gusta tanto Se llama pirámide Y bueno Yo espero que les haya gustado La partida A mí me encanta Me encanta la verdad El modo de juego De coloca la bomba Diez hechos De trece tiros Muy buenos Muy buenos hechos Y bueno Yo creo que eso sería todo Por ahí Espero que les haya gustado Si es así Dejenme su like Y su comentario Y yo creo que sería Todo por la K-Alpha Ya iremos probando Otras armas Que la verdad Están bastante buenas Y bueno Ya saben Cuando nos vemos Bros Exactamente En el próximo video Adiós Adiós